This is the real Akinfenwa Akinfenwa Oh yes, yes ¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo reto, en esto que son jugaremos con los más fuertes de todo FIFA 18 por eso yo voy a la camiseta del Wacombe porque tenemos de capitán a the real Akinfenwa, antes de nada si eres nuevo y has llegado aquí por casualidades del azar o porque vengas de parte de Cracks te invito a que te suscribas y actives la campana hermano, estamos cerquísima de los 60.000 suscriptores y se vendrá sorteo también, os dejaré mis redes sociales twitter e instagram por ahí abajo por si queréis seguirme por ahí que tal vez encontréis cosas bien chingonas vamos a darle caña si queréis ver este equipo un poco más explicado os dejaré abajo el vídeo de Manu, el vídeo de Cracks para que lo veáis allí donde tocamos más temas dulces y salseantes, aquí vamos a jugar, vamos a darle caña espero que no haya muchos lloros. bueno chicos tenemos rival y ojo porque nos viene con Hunter y Totiu, Danny, Williams de delanteros centro estoy flipando osea nunca me había pasado esto así que bueno pues el equipo que lleva ya bastante mejor que el nuestro, al menos en cuanto a Cartes y en un Iniesta y demás va a estar interesante, va a estar interesante veamos como se desenvuelve Hunter debería de volver a subir el camino si yo creo que si, debería pero bueno estoy de todo así vamos allá, vamos allá falta, falta, falta falta, falta peligrosa muy buena esa falta que tira Akinfengua This is the real The real Akinfengua Tiene que haber puesto y el 23, está con el 22 pero bueno a ver que haber puesto y el 23 The real The real Akinfengua 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 Por favore Akinfengua Akinfengua buscando puerta al obus de estucarlos ahí veis como la pateo con pierna derecha folia seca en HD 4K y la mano, bueno providencial y va al larguero yo creo pero bueno dale viela hermano no, no llega en la vida no llega en la vida hermano ojo que se ven arriba el tío este pero está The real The real Akinfengua no tío que haces el opi joder que no gira el pavo hay que tirar, dios cuida con sweet y en samba samba de janeiro pere pepe pere pepe pere pepe pere pepe da real 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 Akinfengua mierda vamos, vamos Akinfengua es que estás muy abajo tío ojo en no ye que bien trabando físico oh, fuck them all hay que meter cuerpo, claro chicos, tenéis fuerza vosotros tenéis que ir al choque vamos, desmarcate a Debayo la tienes a Debayo a Debayo a Debayo a Debayo el medio fue bastante, uy otra vez la vas a tener la vas a tener da real o a Debayo vamos Akinfengua hermano tienes ahí de cara, eso es eso es no hay fuera de juego no hay fuera de juego bitch no hay fuera de juego hombre que fácil de pitar a Akinfengua no, cago en la puta los cambios de jugador tío a quien me cambia coño de real de real no 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 tío, voy a pegar en defensa joder, me cago en la puta vamos, vamos chavales, estamos jugando bien estamos llegando eh vamos métele, métele, métele meté tío, meté pero por favor que no te puedo llevar por físico en la vida y se aparta toda la defensa se aparta todo Johnson de mi vida Johnson a Johnson y gol de Williams ¿cómo se puede apartar la defensa? me cago en la puta ¿por qué se aparten con el 23? hay que joderse esto, esto y a Yee a joder a Yee a pinchar hermano me cago en la puta para una parada que hacía ahí bien Johnson y Onyebu que hacía ese hijo pero mete y un arrima y el pecho hermano que lo partes en dos no pasa nada primera llegada, primer gol estamos acostumbrados a eso estamos acostumbrados a que el FIFA nos chingue no pasa nada nos chinga bien, nos chinga bien nosotros chingamos más vamos a chingarlo vamos a chingarlo Braten, esa es Braten esa es Braten hijo me cago en la puta vamos, hay que buscar a Darryl tío, ¿dónde estás Darryl? ahí estás ahí te quiero ver hijo Darryl a Kimpengua uuuuuh Witwold vamos bien Darryl bien pónsela ahí, pónsela ahí que te la gatilla de moda vamos Darryl con todo uuuuuh la remató de cabeza papá mira que llevajín eh no es por el juego oh, pensaba que estaba este de aquí abajo tío vamos, vamos, vamos sacamos la fuerza eh que tenéis fuerza bastante ups eh Arby bien, bien, bien Darryl bien tumbando la peña ahí eso es no, pero ¿por qué lo tiró? le había dado joder no buena, 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 buena balón era balón eh Arby, era balón pero te la paso, te la paso te la perdono te la perdono que me saques una amarilla sin ningún tipo de argumento te la perdono, te la perdono bien así tibia si me gusta la intensidad vamos Darryl eh Arby eso qué, eso qué o sea tumba a un tío con 98 de fuerza que me estás contando es una roja mira como va a protestar Darryl y con todo el pecto eh todo el pecto eh que pasa loco, te hunda toda la hostia vamos Patterson vamos Patterson, métele ahí eso es, trunchatelo Darryl y el palo, el palo y es que ya empezamos con los palos no meta la mierda joder me cago en la madre que lo pario con los palos es que hay una cosa una fuerza superior suprema que en un tiendo tronco siempre va el palo tío es que siempre madre de dios hijo mio abrele gas, abrele gas, abrele gas abrele gas, abrele gas abrele gas, abrele gas dale dale, dale tienes banda, tienes banda ojo que no sé qué coño hace el nota tío, pero qué cojón qué fuera juego descanso pfff bongonao me cago en su puta madre oh oh, alerta por subnormal alerta por subnormal nooo vamos Johnson buenísima loco ufff hay que de caña esto hay que de caña tío hay que de caña que nos está llegando y no soy quien a salir de aquí atrás eh David Johnson vamos venga ya o sea venga ya vamos Darrial eso es increíble giro oh por dios eso es penalti eso es penalti y penalti tío no me fastidies que casi marca de taquito quien fengua se la quiso hacer y penalti y penalti no pita nada madre mía madre mía que fácil y epitanos hombre que fácil joder dios estoy pago y malísimo estoy de la banda izquierda y no se quieren hacer nada con él puedo hacer más con Akinfengua que con este que con el pie eso vamos Darrial 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 Akinfengua loco revuélvela revuélvela se revienta el banderín vamos this is the real open night Darrial Akinfengua Darrial Akinfengua tenéis que todos mencionar en la última foto Darrial Akinfengua tío o algo porque esto es jodidamente épico papá this is the real Akinfengua Akinfengua oh yes yes Darrial Akinfengua this is the real Akinfengua this is the real Akinfengua oh yo yo oh yes yes hira mira chaval abajo a muerte ahí vamos Darrial vamos vamos a Akinfengua a Musa la madre que te parió no serás más cerdo tú que bueno, ya el típico pro player de FIFA Este típico pro player que saca a Musa Y es que marcaráme 5 goles Con Musa, tranquilamente Un poco de lag también, metemos por medio Sacamos a Musa, metemos lag Y tenemos la fiesta completa, hermano Bascula, no dejes la pared Venga ya, Musa Tata más por culo, hombre Ojo de Arrial ¡Darrial! ¡Hostia! Me pasé de fuerza, loco ¡No! ¡Vamos! ¿Para Don Tremendo o lo he hecho fuera? ¡Vamos Johnson! ¡Buenísima, loco! ¡Vamos que no sale, vamos que no sale! ¡Quítate, puto árbitro! Y no llego por culpa del árbitro, tío Es que estoy exagerado, ¿no? Nos pito un penalti, se los pon delante Venga ya, joder ¡No! 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 ¡Vamos! No entró, tío No me jodas, tío No me jodas Puta mierda, Musa De los cojones Ese balón no entra, tío ¡Eh! ¡Bú! 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 ¡Que estoy viéndolo encima de la línea Un cacho, joder Que se está viendo Mira que robo más... Falta ahí un milímetro Pero no llegó el tío No llegó el tío No llegó el tío ¿Qué opináis? Yo creo que me acaba de robar La play exagerado, tío Por encima en el 85 Venga, ultra ofensiva ¡Vamos a quien fengo! Y ya empieza a dejarme todo el... Hay que ser triste En un partido Amistosos Online Dejándome las cinemáticas, eh Bastante triste eres, eh Hijo, no sé quién serás No sé si te ganarás la vida Jugando Amistosos Online al FIFA Pero es bastante lamentable ¡Dale, Darrial! ¡Darrial! ¡Buenísima! A Kim Fenwell la mantiene No la pierde ¡Buenísima, Patterson! ¡Pola, Dios, por Dios! Me cago en la hostia Ahí tienes el centro de la historia, eh El mejor centro del siglo Se va a acabar esto, hijos No sé si me dará tiempo siquiera la última Creo que no Porque la coge él Así que... ¡Se mamó! ¡Se mamó! Pero bueno, tremendo robo Primero, un penalti sobre a Kim Fenwell No pitao Y segundo, un gol Que para mí no entra Gol fantasma Que como yo encuentro De Darrial a Kim Fenwell Pues ya muy fácil pitar gol Y joder, no sé No sé Yo creo que Con un medio izquierda Un poco mejor Porque era malísimo El Piesto este De su puta madre Hubésemos hecho algo Mira, Musa Ahí lo tienes ¿Eh? Madre de Dios Madre de Dios Espero que al menos os haya gustado Que os hayáis echado un enris Si probáis a estos demonios Sobre todo A Darrial a Kim Fenwell Pues dejádmelo en un comentario Chicos Y ya sabéis Si sois nuevos Suscribíos Apoyad con un buen like Ahí a tope Y nada Nos vemos en próximos vídeos Y en próximos directos Bratz o cracks Chao Chao This is the real A Kim Fenwell A Kim Fenwell Oh yes yes The real A Kim Fenwell This is the real A Kim Fenwell Oh yo yo Oh yes yes Mira el chaval abajo A muerte ahí Vamos The Real The Real